Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E y como sabemos el alemán André Lóterer ficha por el equipo chino de Fórmula E, Tichita y es por eso que el alemán, tres veces ganador de Le Mans y quien fuera estrella de Porsche en el Mundial de Resistencia debutará para la próxima temporada de la Fórmula E que será obviamente para la temporada 2017-2018, la cuarta de la historia de la Fórmula E y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao